Este 8 de marzo se conmemora Día Mundial de la Mujer Con referente a las tareas que hay que hacer por acá, por esta prodigiosa plataforma como lo es Quiet He escogido 22 versículos, específicamente en el libro poético escrito por este rey Con referente a inspiración a su madre, de muerte Y resulta ser que Expresa otra vez, inspirado otra vez, del Espíritu Santo Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sobrepasa largamente a toda la piedra preciosa No quien la hallará, sino quien será el bienaventurado que le entregue en este topacio, esta esmeralda Este rubí, este corindón, este diamante Amén Voy a estar haciendo un seco de estos 22 capítulos